Uno de los principales errores que cometen los malos vendedores es que a todos les quieren vender de la misma forma. Quédate en este video, aquí te voy a compartir los 5 principales principios para que tú puedas prospectar con éxito. El primero de los principios es un principio básico y fundamental y tiene que ver con la segmentación. Aprende a hablarle desde el principio a las personas que sí te pueden comprar. El gran error está en que si tú le empiezas a hablar a todos por igual, vas a estar gastando tu dinero. Una de las grandes formas efectivas para que tú tires y desperdicies tu dinero es hablarle a todos por igual. Entonces, entiende por favor estos 5 principios y elementos. Uno, habla de forma diferenciada por género. Los hombres y las mujeres somos totalmente distintos. Mira, las mujeres son las responsables del 80% de los productos que se consumen en el hogar. Los hombres somos responsables de los productos que se consumen principalmente fuera del hogar, incluido el garage, los autos, la adecuación del hogar, la barda, la pintura, el césped, etcétera, etcétera. Entiende cuáles son las funciones del hombre y cuáles son las funciones de la mujer. El hombre tiene una forma muy primitiva de comprar, de adquirir. Por ejemplo, el hombre todo lo ve focalizado, enfocado. El hombre es muy práctico y pragmático. En un promedio, el hombre en un día habla alrededor de 9000 palabras, mientras que la mujer puede hablar hasta 27000 palabras. La mujer tiene una visión periférica, lo cual le permite observar muchos, muchos detalles. A la mujer hay que hablarle de forma garigoleada, al hombre de forma práctica. Cuando tú quieras prospectar, entiende que el hombre y la mujer somos totalmente distintos. Hoy en día, puedes hacer campañas diferenciadas por género. Pero no solo por género. El segundo punto muy importante que debes de considerar para una buena segmentación es la edad. Entiende perfectamente en dónde se encuentran los potenciales compradores de tu producto en cuanto a rangos de edad. No compra igual una niña de 15 años que una señora de 45 años. Así estés vendiendo labiales. No importa qué sea lo que vendas. Vende de forma diferenciada. Los textos, las palabras, la forma en la que tú vayas a comunicarte con tu mercado, hazlo de forma diferenciada, por género y por edad. Pero además de la edad, el tercer punto importante es el estado civil. Cuando uno cambia su estado civil, cambia su proceso de toma de decisiones. Entiende muy bien cuál es la condición civil de tu cliente potencial ideal. ¿Casado? ¿Soltero? ¿Unión libre? ¿Divorciado? ¿Viudo? Entiende muy bien cuál es la condición de su estado civil de tu cliente potencial. El punto número cuatro que debes de tomar muy en cuenta para hacer una buena segmentación es el hecho de que tengan hijos o no tengan hijos. Cuando los hijos llegan a nuestras vidas, cambian todo nuestro sistema de toma de decisiones. Entonces se entiende muy bien. Porque también tiene que ver, sin importar lo que vendas, el objetivo y el propósito de la compra del producto. Puede ser para la familia o puede ser para sí mismo. Por ejemplo, un auto. ¿El auto es familiar o es personal? Puede ser la misma camioneta para la familia o para mi gusto personal. Entiende muy bien si la persona es casada, tiene hijos y cuál es el objetivo de la compra de ese producto cualquiera que sea. Y el quinto punto que es sumamente importante es la capacidad económica. Entiende muy bien cuál es la capacidad de ingresos que tiene la persona de forma individual y de forma familiar. Si tú logras identificar esos cinco puntos para hacer una buena prospección, ya le pusimos palomita al primer principio para que tú puedas prospectar con éxito. El segundo gran principio para que tú puedas prospectar con éxito es entender qué le duele a tu cliente. ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es su vacío? ¿Cuál es su dolor? Si tú logras identificar el dolor de tu cliente, estás en gran probabilidad de que hagas una muy buena prospección, una muy buena presentación, un muy buen seguimiento y un muy buen cierre de ventas. Son cuatro los grandes miedos o vacíos que tenemos los prospectos, los clientes, tal vez de tu producto. Entiéndelo. Son cuatro. El primero es el miedo al fracaso. Lo contrario al fracaso es el éxito. Tu cliente quiere sentirse exitoso. Pregúntate si tu producto hace que tu cliente se siente exitoso. Segundo gran miedo, segundo gran vacío, es el miedo al rechazo. Los seres humanos estamos dispuestos a pagar lo que sea con tal de pertenecer y ser reconocidos dentro de algo. Por eso, tienes tú que acallar el miedo del rechazo. Y el cliente siempre está buscando aceptación. La gran pregunta es, ¿tu producto o tu servicio les genera aceptación a tus prospectos? Tercer gran miedo o vacío que debes de identificar es el miedo a la culpabilidad. Cuando una persona toma una decisión y se equivoca por ella, siente culpa, siente dolor. Y los seres humanos, los prospectos, tenemos mucho miedo a equivocarnos cuando vamos a tomar una decisión. Por lo tanto, debes tú de identificar a qué le teme tu cliente al momento de tomar una decisión. Si te compra o no te compra. Entiende muy bien que tu cliente siempre quiere ganar. Ante todo y cualquier circunstancia, tu cliente siempre está buscando ganancia. La pregunta es, ¿de qué forma mi cliente va a obtener mayor ganancia con el producto que yo le voy a dar? Hashtag, a tu cliente le gusta ganar. Y el cuarto gran miedo o vacío es el miedo a perder energía. Ese es el único miedo biológico verdaderamente. Para que lo entiendas muy bien, tu cliente quiere ahorrar tiempo, ahorrar dinero y ahorrar esfuerzo. Si tú logras entender y identificar de tu producto qué es lo que le genera ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo, créeme que estás en total ventaja para hacer una prospección con éxito. El tercero de los grandes principios para que tú puedas hacer una prospectación exitosa es el que tú le hables a tu cliente desde sus beneficios, desde los beneficios de tu producto. Entiende muy bien. Si yo estuviera vendiendo una casa y esta casa tiene grandes espacios, hazte la pregunta, ¿y eso en qué le beneficia a mi cliente? Porque tú le puedes decir, esta recámara maravillosa tiene grandes espacios. Imagínate que tu cliente te pregunta, ¿y eso a mí qué? Esa pregunta te abre a ti la oportunidad de que tú generes beneficios. Vamos al caso. Los amplios espacios de esta recámara le van a permitir a usted que meta los muebles que usted desea y no los que quepan. ¿Me entiendes? Si yo estuviera vendiendo un seguro de gastos médicos, en ese caso yo diría, ¿la amplia cobertura de este seguro? Y ahí te preguntas, ¿y eso a mí qué? Diría tu cliente. Tú le vas a contestar. El amplia cobertura de este seguro le va a permitir que su familia viva como dentro de un escudo de protección. ¿Te das cuenta? Los beneficios se conectan con las metáforas. Entonces, el tercer gran punto para que tú tengas una muy buena prospectación es hablar desde los beneficios que tu cliente va a recibir. Y el cuarto gran principio para que tú hagas una prospectación exitosa es entender que no todos te van a comprar. Entiende muy bien esto que te estoy diciendo. No todos van a ser tus clientes porque no todos te pueden pagar. Y no te frustres si de pronto la persona está muy interesada en comprarte pero no tiene lana para pagarte. Entiende. Por más que tú le hagas un plan de financiamiento, enganche, pagos accesibles, mensualidades accesibles, si no tiene para pagarte, no es tu cliente. Next. Dale la vuelta. Vete al otro. Entiende. Debes de segmentar perfectamente por ingresos. Y si no segmentaste bien por ingresos, te va a llevar a que te tropieces en este cuarto gran principio. Entiende muy bien. No todos son tus clientes. No te frustres. Y el quinto gran principio para que tú puedas tener una muy buena prospectación es que elijas los medios y los canales adecuados para que te puedas comunicar con tu cliente. Entiende. Hoy en día, la segmentación acompañada de una buena selección de medios te va a dar éxito. Sin duda alguna. Una forma muy eficiente para que tú tires dinero es haciendo campañas sin ton ni son. Sin entender ni saber a dónde vas a dirigir tu campaña. Hoy en día, las campañas no se ganan a billetazos. Se ganan con inteligencia. Y si quieres saber cómo hacer una muy buena segmentación por medios efectivos, busca el video Prospectación Millonaria. Ahí te voy a enseñar cuáles son los medios más eficientes para que tú llegues de forma directa a tu mercado potencial. Espero que te haya gustado mucho este video. Te recomiendo y te invito a que me sigas en las redes sociales. Búscame como Antonio Arreguín Oficial. Recuerda, recuerda que el éxito, el éxito no descansa. Pero sobre todo, recuerda que tú y yo estamos conectados.